Y en la victoria fue intervenido un sujeto de 27 años a quien se le encontró 60 kilos de marihuana. Los agentes llegaron hasta él gracias a una denuncia hecha a través del 105. Una denuncia al 105 terminó con la captura de Brian Molero Solano de 27 años, a quien se le encontró con 60 kilos de marihuana. Por información de los vecinos de la Avenida México, que indicaron que en la Avenida México 2467 había una persona sospechosa a la cual acudían muchos pobladores. El sujeto alquilaba una habitación en esta vivienda ubicada en el distrito de La Victoria. Al notar la presencia de los efectivos de la comisaría de Apolo, quiso huir. Este sujeto al notar la presencia policial intentó ingresar a su domicilio para darse a la fuga. El detenido estaría involucrado en el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. En el registro domiciliario la policía encontró paquetes de marihuana envueltas en cintas de dos kilos cada una. Por la cantidad de droga decomisada, se presume que este es un distribuidor a nivel de Lima. Y la droga que ha sido intervenida, según se tiene conocimiento, procedida de la ciudad de Guaral. Tras esta exitosa intervención, el jefe de la división policial Centro 2 recomendó... Invocar a la población que tenga confianza en su policía, ya que a pesar de los estragos que nos viene causando la pandemia, seguimos trabajando. Finalmente será la Dirandro, quien se hará cargo del caso de Brian Molero Solano.